Puro aerosol Puro aerosol Ese rostro me imagino yo No, más letras Ah, ya Ah, puro TAF No, también así piezas, producciones Bueno, aquí ya entramos a Siloé Ya estamos en Siloé Dice que pasemos este canal Le damos rumbo Al Parque Roqueta Entonces, como te decía, esa es la parte De la Comuna 19, el Lido Y ya estamos en Siloé Si, yo vivo ahí donde vamos a ir ahorita al museo Ahí nací Este es El Parque Roqueta, aquí en la década del 50 Había una iglesia que llamaba La Iglesia Niños de Belén Que fue trasladada por ahí En el año 60 Y después de esa se volvió un parqueadero Que la gente fue convirtiendo En un parquecito que llamaba el Parque Roqueta Y después la empresa privada Subió una responsabilidad En términos comunitarios Y lo mejoró Estamos en ruta Te digo por Siloé, ¿cómo te llamabas? Me llamo Brando, no Mi nombre artístico Ray Brando, el viejo Ray De Bogotá Por las calles de Siloé Estos son los antiguos Caminos por donde se sacaba el carbón Porque esto es una zona carbolífera Pues ya no se explota el carbón Porque ya hay viviendas en todos los lados Pero esto no es una zona carbolífera Que por mi medio En el lugar del bus Que cuando vuelve a la ventana En el lugar del bus De Bogotá No se cuide No se cuide En el lugar